Yo voy a hacer dos okashi de dos dulces de Corea tarta con dulce de poroto coreano y de China voy a hacer cuajada de leche con jengibre. Y los dos países para mí es muy importante, así que voy a disfrutar para cocinar los okashi dulces. Para la tarta con dulce de poroto coreano, para la masa, mezclar 130 gramos de manteca pomada con 70 gramos de azúcar. Agregar un huevo. En otro bol, mezclar 180 gramos de harina 4-0, 50 gramos de harina 3-0 y un tercio de cucharadita de polvo de hornear. Añadir de a poco a la manteca y agregar la halladura de media lima. Unir con la mano y reservar en la heladera. Tener un molde forrado con masa. Para el lelleno, mezclar en un bol 250 gramos de dulce de poroto, 3 cucharadas de dátiles picados, 15 gramos de manteca, 2 cucharadas de miel y media cucharadita de canela en polvo. Colocar el lelleno en la base de la tarta. Por encima, colocar 300 gramos de crema pastelera. Tapar la tarta con otra capa de masa y cerrar los bordes. Pintar con yema de huevo. Esporvorear nueces procesadas y semillas de sésamo negro. Hornear a 210 grados durante 10 minutos y a 180 grados durante 15 minutos. Para la cuajada de leche con jengibre. Calentar 360 centímetros cúbicos de leche. Apagar antes de hierba y agregar 6 cucharadas de leche condensada. Lallar jengibre. Colócalo en un paño y apretar para sacar el jugo. Colocar en cada cuenco 2 cucharaditas de jugo. Una vez disuerta la leche condensada, repartirla en cada cuenco. Dejar cuajar. Para la compota de cuco. Hidratar cuco en agua caliente y azúcar. Reservar. Para la salsa ingresa con jengibre. Mezclar 2 yemas y 50 gramos de azúcar a punto blanco. Agregar 170 centímetros cúbicos de leche, 70 centímetros cúbicos de crema de leche y 2 cucharaditas de jugo de jengibre. Pasar por corador y colocar en una olla. Cocinar hasta nappar la cuchara. Enfriar para servir. Aquí está esperando nuestro tarta de dulce poroto coreano. Miren, qué pinta tiene, ¿no? Uy, tengo ganas de probar ya. Y aquí tengo cuajada de leche con jengibre. Hoy aquí está acompañando con té de jazumín. Todo té de jazumín es el típico de China, ¿no? Entonces ya acá, en esta mesa, estamos todos unidos. Recuerden, los dulces okashis regalan una gran sonrisa y recuerdan de infancia. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Chau. 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 Chau.